Podemos hablar de festividades agostinas sin mencionar el tremendo ambiente de feria que se vive en los alrededores del campo y en el estadio Cuscatlán y les vamos a mostrar toda la alegría, la diversión y el colorido que se disfruta en esta zona de San Salvador y por supuesto como las familias salvadoreñas gozaron de este lugar, veamos Así es el ambiente nocturno en la feria Cuscatlán Decenas de personas a pesar de las inclemencias del tiempo visitan este lugar para pasarla bien y algunos no tan Me gustó esta onda ¿Por qué decidió subirse? No sé, porque mis compañeros se subieron ¿Pero es recomendable, sí o no? Sí, la verdad que sí ¿Para desestresarse un poco? No para desestresarse, sino para aguantar dolor Hagan el llamado a los que quieran venir aquí a la feria Los invito a que vengan a la feria para que se vayan a subir al Tabada Lo cierto es que ellos, a pesar de escenas como esta Salen sonrientes después de unos minutos en el temido Tabada Y algunos otros esperan nerviosos subirse a otras atracciones Pero aprovechan para recomendar visitar la feria Pues porque siempre es divertido Es una tradición ya del Salvador Y hay que gozar mientras tenemos estas oportunidades, siento yo Es divertido, se la pasa bien con los amigos Hay que reírse un rato Con respecto a lo económico, ¿qué le parece? Están bien, de precios, bastante bien ¿Precios accesibles? Sí, me subí a las ruedas y me alcanzé también para comidita Los visitantes no tienen que preocuparse por la seguridad Actúan de forma rápida ante cualquier situación que quiera empañar las fiestas Lo cierto es que el campo de la feria Cuscatrán está con las puertas abiertas Para recibir a grandes y chicos Con imágenes de Ricardo Tobar Inmar Batres, Noticiero Hechos